Bueno, lo mejor de esta experiencia ha sido pues conocer todas las personas que he conocido, de poder viajar, de poder estar en otra parte, de poder ver otras costumbres, otras formas de conocimiento, otras formas de investigar, de tener la oportunidad de compartir con otros investigadores que pues me van a permitir a mí crecer como profesional y pues crecer como persona. Tener la oportunidad de obtener dos títulos, de obtener el conocimiento en dos ramas complementarias, te ayudan a construir como persona, te ayudan a crecer y pues te ayudan a desarrollarte de una mejor manera ante las situaciones. La metodología es bastante buena, el hecho de que tú tengas la oportunidad de convalidar materias, de pues tener acá seis meses presenciales y en México un año y medio pues, y obtener de esa manera los títulos pues te va a favorecer mucho la posibilidad de poder hacer otras cosas, de poder investigar, de poder desarrollar paralelamente otros proyectos de investigación. Me han parecido muy bien pues, son prácticas que nos permiten como complementar mucho nuestro conocimiento. Yo soy bióloga de formación y pues las prácticas están centradas más que todo en cuestiones de veterinaria, en cuestiones agronómicas, entonces pues para mí que soy una persona que está como formada en un campo que es un poco paralelo a estos dos tipos de disciplinas pues es muy bueno y es muy enriquecedor porque te permite como ir conociendo poco a poco a lo que realmente vas a enfrentarte cuando salgas de acá. Pues con otros estudiantes ha sido muy buena, en esta ocasión he tenido la oportunidad de conocer personas de Brasil, otras personas acá de España que también están inscritos aquí en la maestría y pues con los profesores igualmente he tenido pues un gran apoyo de parte de la universidad y de parte de ellos. Realmente es una gran oportunidad, muchas veces nosotros ya tenemos el miedo de venir y arriesgarnos, pero realmente vale la pena, ahorita que estamos a punto de terminar pues uno se da cuenta que todos los esfuerzos y todas las cosas que te motivaron acá pues han valido la pena, entonces les diría que no desfallezcan y que sigan adelante con esto. Gracias. 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 Gracias.